sin vergüenza es usted porque usted es la que no tiene vergüenza para andar poniendo aquí apenas voy empezando a ponerlo en esta colonia mira pues yo le estoy diciendo nosotros venimos a hablar qué tanto es el problema con nosotros como yo le he dicho cómo voy a pagar esas grandes tallas que ni siquiera me quedan como yo se lo voy a pagar porque usted lo pidió y ahora se hace para atrás para que paguen usted debe respetar sinceramente porque eso no se debe hacer por querer ayudarla adentro de mi casa lo vinieron a hacer ahí entonces ahí está la evidencia lo que vinieron a hacer, no me importa no porque ella nos está dando permiso además esta no es casa suya ella lo tiene que ver aquí ella también yo lo leo yo lo leo yo le tengo que pagar a mí usted porque lo sabe debería de hacer esto hasta su mamá hasta su mamá pobre su mamá ha estafado y no ella hasta allá nos contó de que le dio me dio unas prendas que ni me quedan tampoco grandísimas usted no tiene que aclarar lo que no es con ellos eso es entre nosotras no con ellos vaya pero imagínese está haciendo lo mismo puc chica mire acá te agarra el pelo puc chica esas ya son babosadas no me importa ahí ahorita voy a ir a terminar aquí tengo mis papeles allá los dije en la mesa los tengo que ir a terminar de ponerlos en el cruce para que sean más tramposos que salga a sentir mañana la que tienen de humillar a la gente vaya que maña si son más peor que uno también vaya y que le hemos hecho a un tún por eso le digo vaya pero que si quieren demandenme con esa mierda vaya pero que que quieren usted que nos pagar deberían de pagar la mente debe respetar también solo por querer apoyarle nosotros venimos nosotros venimos a hablar porque ella es su mamá si quiere demandenme a mi me da igual a mi me pela la verga así sinceramente ustedes que creen que yo soy inocente yo les estoy cobrando lo que ustedes me deben así que ustedes sálganse de aquí mejor mire pues yo por eso yo con usted hablé con usted hablamos verdad yo creo que nosotros ya hablamos estuvimos yo con usted yo soy mayor de edad yo tengo DPI así que yo me me cuido como yo puedo no con mi mamá si pero a mi me da vergüenza que le da vergüenza a todos no sé su hija lo que se crió si pero no la cría así de pues no me importa con la gente ellos son los que tienen que pagar por eso le da vergüenza lo que yo ando poniendo y que quiere va y que quiere que me pague y se cae esa mierda para que tanto pleito vaya mire pues si no quiere como usted mismo dijo me vaya a dar yo le voy a dar 500 quetzales nada más yo quiero los mil quetzales no quiero 500 quetzales encima que le voy a echar la mano mire usted fue la del error porque nos va a dejar ropa a nosotros que no es así como se la dio a su mamá imagínese se la hizo a su mamá no nos va a hacer a nosotros allá vinieron ese día con el carruaje porque no me dejaron esa mierda y se hubiera acabado todo lo que es puro fuego de venir aquí ahora me obligaron a hacer esta mierda y me pela la verga también con eso vaya que es que no le peleen mucho si no le pagan los mil quetzales yo lo sigo poniendo si ustedes no quieren poner aquí están esas mierdas lo sigo poniendo en la aldea y así que salganse de ahí también quizá los demás me da igual y ponerlos en el cruce así como ustedes son de tramposos no pagan pues ustedes que les den un poco de vergüenza mire pues doña como sea mayor la verdad mire que yo me siento penado la verdad mire que nosotros va por echar la mano al igual estoy yo con ustedes también dice que por echarle la mano a usted y quiera o no pues porque con usted usted trabaja allá va limpiando tan siquiera va y le brindamos ese apoyo pero mire lo que está haciendo ella y no entiende nosotros tratamos la manera de que ella entienda y todo pero no entiende hasta empezó a alegar y un montón de cosas porque son tramposas pues si no les gusta que uno les diga la verdad pague Katy ya se hace para atrás ahora y ella fue la que pidió esas mierdas ahora no los quiere pagar ahora resulta que muy grandes se las di y ella fue la que nos encargó así no es ni problema como yo voy a encargar una talla grande pero la vergüenza le da a mi me da igual es que no es que no eso apenas empieza eso apenas empieza le va a llegar también a usted no me importa no me importa yo ya le dije demándeme desde aquí en el mismo instante que yo me traje la carroza yo le dije demándeme llámeme a la policía yo se lo dije no se lo dije a mi me da igual porque estando con usted y yo también tenemos delitos yo le vendí el producto usted me lo devolvió no me quieren pagar entonces yo tengo que ver como sacó vaya pero entonces porque dijo usted mire su mamá me dijo de que usted había dicho de que va que esas bolsas a ella le vinieron de más si le vinieron de más vaya imagínese ella sabe de mi producto para que se ande metiendo también ella no sabe nada ella no sabe nada ella es la que se mete en las bolsas ella no se mete ella se mete y no sabe las cosas también porque ella no sabe si yo le vendo o no le vendo a ustedes también ella apenas lo están tirando porque ustedes se lo están diciendo no ella fue la que llegó y nos dijo mire pues no le compren nada porque se va a volver un problema todavía ni habíamos hecho videos ni nada pero ahorita que ya está en esto puche para que haya evidencia y todo ahí está entonces usted tiene la culpa me van pelando las tacas también yo como le dije mandenme la demanda si está acá si usted que me vayan a demandar dene vamos a ver quién gana esas niñas van a llegar a la cuna para que les dé un poco más de vergüenza ay no pero sinceramente no se puede también y otra vez que yo no le voy a pagar algo que ni siquiera no yo tampoco yo como le dije a doña Yolanda yo no le voy a dar ningún centavo usted mire yo no he sido tramposo doña Yolanda usted viene la quincena yo le pago de todo modo está haciendo limpieza pero imagínese ya llegar a este extremo con ella ya cae mal imagínese entonces yo le estoy diciendo a ella de que yo le doy mil quinientos quetzales solo porque es su hija esas mierdas están valoradas en mil quetzales no en quinientos como puta le voy a aceptar yo quinientos quetzales y son mil que se cuenta la mitad estoy perdiendo y yo tengo que cancelar esa mierda todo completo no solo la mitad vaya y entonces que yo soy el del error o que casi igual la del error no yo ni usted tampoco porque usted no puede yo nada era m eran m no y eso es cierto y que dijo cuando 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 le dejaron todas esas bolsas usted me dijo que algún baboso se los voy a meter ahí vaya imagínese nosotros somos los babosos entonces si los agarró de babosos ella es chute porque ella no sabe nada no 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 es chute yo escuché cuando usted lo dijo que dijo ella que algún baboso le iba a meter esas prendas que le pidieron de más imagínese mi mamá no sabe nada ella se está metiendo por eso es que está ahí hablando lo que no es como son sus patrones le tienen que hacer la lágrima no es que no es eso es que no es eso es que usted no entiende mire pues yo le estoy diciendo yo por echarle la mano y ser la hija de ella entonces yo le echo la mano mire aquí aquí con él no se puede hablar nada mire yo lo que si le digo es de que si yo miro más rótulos de esos pegados ahí sí vaya a ponerlo entonces vaya a seguir poniendo de todo modo yo ya le dije yo ya le dije yo ya le dije usted solo porque es mujer y esto el otro si no si usted fuera hombre mire yo ya le estuviera dando penca póngaselo bien puesto yo lo tengo bien puesto yo le estoy diciendo si usted fuera hombre porque ser cobarde ahí sí yo a una mujer le pegara va pero yo en realidad pues no tengo eso de andarle pegando a una mujer pero si usted anda ahí ya fregando quiero o no pues a mí me va a importar ahí sí que hasta yo le voy a pagar a alguien para que la pencasee o algo porque ella cae mal a todos modos así como no 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 porque ella nos está diciendo no pero ella su mamá ella nos dijo vengan solucionenlo y todo me dijo todo solucionenlo mejor si o no me dijo así en Yolanda así le dije que lo viniera a solucionar porque si no ella no todos estos problemas nos están dando porque el puto no enfocó cuando yo le fui a vender las piezas y que no eran de su talla porque yo he con mire pues vamos a ir a traer las tres las tres que sí son de la talla de ella que ella los pidió van a ir a traer escogido y lo otro que dicen que no es de ustedes van a ir a traer ahí lo van a dejar siempre igual yo verga la pieza y yo tengo que pagar esa mierda no me están cobrando no doña Yolanda así no se puede usted trate de hablar ahí con ella y la verdad miren nosotros todos lo que vamos lo que vamos a hacer es llevarnos esas cosas vamos a tener pruebas tan bien para iniciar esta aquí se va a quedar yo lo voy a ir a poner y además miren aquí ven ropa grande le dio imagínese imagínese ni tan siquiera la uso yo imagínese no se hace no porque es bien con ustedes no porque esto no lo uso yo porque a mí no me gusta destaparme la espalda y ella muy bien lo sabe vaya y entonces imagínese no se lo digo yo a usted usted inventando esa por qué dar bien con ellos imagínese solo hasta donde ha llegado usted se lo dio y ahorita le dice que no y en la otra que hay la otra es lo que lo mismo que yo le digo miren va imagínese y usted ni falda creo que usa no porque no me gusta andar con falda esto no se lo diga a ella ella mintiendo esta por tal de quedar bien con ustedes como son sus patrones a mí me da igual si son sus patrones está bueno está bueno para que ahí está doña aislanda vamos a venir otro día todos modos no se preocupen no todos modos no se preocupen miren que yo discúlpeme por ser ella así también ay déjenla todos modos que ella es así y todo pues todos modos que sea ella así hay que dejarla hay que de todos modos sea mentirosa que eso yo le entregué pues todos modos ahí ustedes váyanse ni yo sigo poniendo esa mierda así como la vergüenza es para ustedes por tramposos por no pagar diciendo que las pesas no les quedan ni si les quedan lárguense de aquí de una vez vamos no se puede hablar no se puede no lo vienen a chicar la vida ahí no hacen lo que tienen que hacer pobre yalanda como aguanta todo eso todo que hay que aguantarlo si no hay de otra por bueno vamos vamos